¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Super Unboxing Tenía rato que nos veíamos por acá, pero estamos en una ocasión especial porque, mis señores, está con nosotros Ni más ni menos que el control de Marvel's Spider-Man, que como saben, se lanza un mesecito antes del videojuego Pues para que vayas calentando motores, y bueno, ya saben que yo tengo Play 5, entonces lo que tuve que hacer es comprar todo por separado Ya tenemos por acá el control, que ahorita lo revisaremos más a detalle, pero vean nada más esa caja, esa preciosa caja Es arte, no puedes negarme que es arte, está hermosa, pero bueno Por otra parte, tenemos también la famosísima carcasa cubierta de la PlayStation 5 Que, pues bueno, es para que tu PS5 tenga la temática de Marvel's Spider-Man 2 También la caja pues es bastante simple, no tiene demasiado que destacar Y pues son estas dos cosillas, nada más que a ver Muchos se han preguntado que si es mejor comprarse estas cosas por separado O la PlayStation 5 edición especial de Marvel's Spider-Man 2 Yo lo que les diría es, depende de cada uno de ustedes Porque honestamente, digo, yo ya tengo las dos cosas que se supone tiene de atractivo dicha consola Así que ya dependerá mucho, mucho de como esté tu situación económica También porque son complicadas de conseguir el control Actualmente le están dando restock, pero las cubiertas está difícil En especial las de la venta digital, como que Amazon tiene un desmadre ahí medio chistosón Pero bueno, vamos a comenzar a abrirlas Primero yo diría que nos vayamos por el control Que honestamente se ve más, se ve más hermoso Ok, vamos a abrir primero por acá Ven, nada más tenemos el cúter con tétanos, güey Ya tengo que cambiarlo, eh Eso es peligroso, muchachos No tengan así los cúteres También porque pierden filo, güey Y ya si pierden filo, pues ya para que lo quieres, ¿verdad? A ver, vamos a sacar esto así Sin miedo Y adentro de la caja, pues, ¿qué creen? Que hay otra caja, obviamente Vamos a sacar la banda así Soy tonto por abrir cajas A ver, acá tenemos, pues, obviamente los manuales Que, pues, a ver, no es la gran cosa Pero vamos a ponerlos de este lado Y, pues, como no puede ser de otra forma El control en su hermosa bolsa Va saliendo, va saliendo Oh, ya está afuera Vean nada más, muchachos Vean esta belleza Está, wow, está bonito La textura es diferente a la de los controles normales De PlayStation 5 Obviamente tiene aquí los grabados Respectos a la marca, las figuras ¿No? El cuadrado, el triángulo, etc Y, pues, la araña que vemos en el centro Que también tiene un pequeño relieve Está grabada Lo que sí no se nota mucho Es respecto al simbionte La pintura, pues, no se distingue demasiado del color rojo Me hubiera gustado que fuera mitad de mitad Pero vaya, sí Siento que se ven muy piolas Y, pues, ahí estarán viendo las tomas Para que topen Nada más esta belleza El peso, pues, es exactamente igual Al de un PlayStation 5 común y corriente De hecho, acá se los pongo en comparación Pues, no tienen, de hecho Pues, la gran diferencia Más allá del color Pero, pues, obviamente Por un fan de Spider-Man Va a estar muy piolas Por cierto, un detalle que me gustó mucho Es que los botones del lado derecho De la cruceta de la cruz de la cruz de la X Triángulo, cuadrado y círculo Son blancas Mientras que el D-Pad Es totalmente negro Eso está muy cool Me hubiera gustado que uno de los análogos también fuera blanco Para generar un contraste interesante No sé qué opinen ustedes También, también algo que noté No traí cable USB Siento que estaría chido que trajeran Por lo menos un cable de cargador Digo, es un tipo C, ¿no? Pero siempre está mejor tener uno original Ok, ahora vamos con el plus Que son las carcasas Que, pues, son de ambos lados Vamos a quitarle su diurex A las respectivas tapitas Donde está el señor Cúter oxidado ¡Mocos! Yo quiero Yo quiero, yo quiero cuidar Me gusta cuidar las cajas Aunque luego sí soy medio salvaje Y las rompo Sí me ha llegado a pasar, ¿eh? No crean que no A ver, vamos a sacar Ahí está Como todo producto de PlayStation Tienen su caja blanca debajo Para cubrir los productos Entonces Ok, a ver, ahí están Vamos a sacarlas Ok, acá tenemos la primera Vamos a ponerla de este lado Y la segunda Están separadas por un ligero cartón Miren, ya desde ahí se ve la La belleza, mis estimados Y esta caja, pues, obviamente Pues ahí trae el destructivo Pero no nos sirve para nada, güey Ok Primero, la principal Que creo que es la Que todos hemos visto En la mayoría de las imágenes Vamos a sacarla Es prácticamente la La parte frontal principal de PlayStation Porque trae el logo De este lado Ya trae ahí El logo de Marvel's Spider-Man Esta es para la edición Estándar, muchachos Digo, la edición digital Tengo entendido Que fue muy difícil Conseguirla en Amazon Para que lo tengan presente Y, pues, la del otro lado Que, de acuerdo Con el unboxing Que vi del buen Alex Arellano Si quieren ver cómo es la consola Vayan a ver su canal Esta es del traje negro Estaría chido que esta fuera La araña de Venom Pero no me quejo O sea, no es nada más Que un negro mate No es brillante También esa es una gran diferencia Vamos a poner por acá Y lo siguiente Obviamente, pues, es Armar la PlayStation Ok, chicos Pues acá está mi PlayStation 5 Común y corriente La verdad es que no le he hecho Nada desde que la compré Sigue siendo la versión Blanca estándar Y por primera vez Le voy a quitar las carcasas Para poder poner la PlayStation Estuve viendo varios tutoriales Para hacer esto Porque honestamente Si me daba un poquito de Yuya Digo, yo creo que a todos No la primera vez Que se las quitas Porque dices No la vaya yo a romper Tienes que levantar El logo de PlayStation Y empujarla hacia abajo Ahí está, miren Ya se va la primera Y después Del otro lado Hacemos exactamente lo mismo Tenemos que jalarla de aquí Y la empujamos hacia abajo Y ya se fue El colorcito negro Que va de este lado Nada más la presionas La echas hacia arriba Y ya quedó Tiene que tronar Ya quedó, muchachos Ya quedó esta parte De la consola Ok La siguiente carcasa Igual la ponemos Y hay que presionar Y la echamos Hacia arriba Ahí está Jojojo Ya quedó, muchachos Ya quedó Vean nada más Vean nada más Esta tremenda belleza Es una preciosura La PlayStation Ya quedó, mi gente Ya quedó Y bueno chicos Pues esta es la PlayStation 5 De Marvel's Spider-Man 2 Como tal les digo Son las carcasas Y el control Pero es exactamente Lo mismo Así yo hubiese adquirido La consola nueva Nada más que no tengo La caja Que desgracia Pero en fin La convertimos En una edición especial Así nada más De sencillo En Amazon Se podían conseguir Las carcasas Pero les digo Que había una escasez Interesante Al menos En las que eran De versión de disco Porque las digitales De hecho Al menos aquí en México Nunca abrieron el link Entonces no estoy enterado Si alguno la pudo conseguir Obviamente déjenos En los comentarios Si lo lograron Bueno no recordaba Que estaba tan pesado Esto Tiene rato Que no la cargaba Se ve muy chulo Digo el negro opaco Le queda bastante bien No sé si eso va a ayudar A que se vea aún más La suciedad Lo que sí me agradó Es que de este lado Tiene como un grabado Un relieve Que no tenía La versión blanca O al menos No se notaba tanto Lo cual pues No sé Supongo que eso será Un detalle interesante Para algunos Y pues de lado El control Les voy a confesar Que no lo voy a utilizar Hasta que sale el juego Tenía la idea De comprar un controlcito Nuevo Para cuando saliera Marvel's Spider-Man 2 Pero pues Ya tengo este Entonces Lo voy a mantener En su caja Al menos hasta que sea El 20 de octubre Y a partir de ahí Pues lo vamos a Exprimir Como si no hubieron mañana Así que pues nada Chicos Coméntenme Que opinan acerca Del control Y de las carcasas O de la edición especial De Marvel's Spider-Man 2 De Playstation 5 Obviamente Si la adquirieron Déjenlo acá abajo En los comentarios Si fueron de los afortunados Que alcanzaron Algo de Amazon Y pues si no Igual Desquídate acá abajo O sea No recurran a revendedores Porque son unos desgraciados En serio No olviden dejar No olviden dejar su like Y suscribirse Porque estamos haciendo Cobertura completa De todo lo relacionado A Marvel's Spider-Man 2 Así que se vienen Muchas más cositas Sin más dilación Por el momento No olviden suscribirse Soltar su like Y nada Nos vemos la siguiente Cuídense mucho Peticiones fuera Los dejo Nos vemos Los dejo